Si querés poner la placa de la formación. Y hay un tema con lo que marcaba Marcelo, que además de su observación, lo ha dicho propio Di María. O sea, Di María contó en un momento que ha habido al psicólogo y que tiene que ver con su bloqueo en la selección y con cómo sufría en la selección argentina. Mirá, mirá. DT. A ver, ahí está. Este es... Molina Beltrán dice... ¿Le armaste el equipo a...? No, es el mío. Martínez, Montiel, Pesela, Otamendi, Tagliafico, Paredes de Pol, Di María, Messi o Campos Lautaro. Un equipazo. Está muy bien. Un equipazo. Está bien, eh. Y te digo más... ¿Y el equipo de Escalón y cómo es? ¿Cómo es el equipo de Escalón y sin Di María? Con otro punta, con Messi más centralizado. Yo te puedo dar el equipo. Y con un volante más. ¿Te puedo dar el mío? Sí. Yo te voy a dar el mío. El Escalón. El Escalón. Emi Martínez... Yo el mío, el mío, el mío. O sea, el no... Probablemente no esté correcto lo que diga. Emi Martínez, Montiel. Va a depender mucho del rival si juega con mucha gente para cabecear, puede ser Pesela, sino Martínez Cuarta. Martínez Cuarta. Correcto. O también, Distablea Fico, Paredes de Pol, Coincido, Ocampo, Salvio. Para mí, Messi y Lautaro. O sea, es Salvio por Di María y la duda es Pesela o Martínez Cuarta. Bueno, yo te digo todo. Yo sé la respuesta de Pablo. Lo de Marcelo es información. No, no, no. Es una sensación. Es una sensación. Digo, Di María, con todo respeto con Salvio, que demuestra una jerarquía individual excepcional. Es otra cosa. Es otra cosa, te iba a decir lo mismo. Vos tenés, pero, pero, pará. Estás comparando. Pero no, ¿sabes por qué lo comparo? Di María es otra cosa. Me extraña de vos. Es otra cosa, otra categoría, quiso decir. Lo que estamos marcando, y estoy de acuerdo con otra categoría, es que en el puesto que está Di María ahí es el que va a jugar Salvio. Pará, pero pará. Lo que yo quiero decir es, me gusta Salvio y Salvio creo se merece la oportunidad de estar ahí. No estoy diciendo que no, estamos hablando de once. Lo que quiero decir es que la, que esté Di María en esta formación, te permite en algún momento de partido enrocar con Messi. Tal cual. Es decir, a Messi llevarlo a una banda y Di María por adentro. Messi más afuera y Di María, sí, tal cual. ¿Y sabés lo que vas a tener? ¿Sabés lo que vas a tener? Dos jugadores que te van a preocupar mucho, verdaderamente, porque son los dos muy desequilibrantes. Obviamente Messi es el uno, sin lugar a dudas. Pero vas a tener esa preocupación doble y también lo vas a liberar así más a Messi. Sí, que no esté convocado es, para mí, es un desperdicio. ¿Y sabés cuál es otro adicional para Di María? Prepárame el posteo de Messi de hoy. No hay público, no hay público, ¿entendés? No tiene que rendirle cuentas a nadie. Escuchá esta, porque vos de esto lo vas a entender. ¿Qué pasó? Le tiró a Manuza. Vos fijate, no, es así. Vos fijate que, Futsal, Di María y Messi tienen esa cosa de te la doy y déjamela. ¿Quién la hace? Exacto. ¿Quién la hace? Esa es tu jugada, tu jugada registrada. Pero digo, esta cosa de venir de la banda, de venir de afuera, con su perfil, y Messi y Di María se buscan en ese juego. Entonces, me parecería genial que esté, bueno, obviamente no va a estar y que nada.